Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Bueno, y las cumbias creo que bailamos todos en las fiestas, ¿verdad? Con un trago en la mano, mano arriba, con los amigos. A las 5 de la mañana no es lo mismo que bailar cumbia, así con pasos firmes y marcados, ¿verdad? Viste que este ritmo, la cumbia, es algo nuevo para mí y me cuesta, me cuesta mucho. Dima y Ana en la cumbia nos costó un poco este ritmo, porque Dima viene de Ucrania, nunca escuchó ni sabe mucho de lo que es la cumbia, esta es la primera vez que él en su vida luego está escuchando cumbias. En este ritmo de la cumbia lo que más me dificulta creo que es el tema de bailar más agachadito, más agachadito, más para abajo, cuidarle esa onda más urbana, más de calle. Ya me siento muchísimo más segura de ellos, porque les veo disfrutando. Y la cumbia es eso, divertirse, trabajar mucho lo que es la cadencia de caderas. Y nosotros estuvimos haciendo muchísimo trabajo. El miembro del jurado creo que está bastante duro, de repente estaría bueno, es que arranquen con algo más positivo en vez de arrancar siempre por lo negativo para no dejar esa energía en set o a la audiencia, ¿verdad? Cuando estoy saliendo en el escenario no estoy buscando puntajes altas o bajas, no, estoy buscando...